Esperemos que el siguiente personaje también genere una buena cantidad de simpatizantes. Se trata del diseñador gráfico Carlos Andrés Cajigas, quien estudia en la Fundación Academia de Dibujo Profesional en Cali. Él se especializó en animación 2D y fundó su propia empresa, Tunka Films, la cual ha colaborado con entidades del nivel de conciencias, el SENA... Bueno, pero de vez en cuando se pega sus escapaditas para crear experimentos como el que vamos a ver a continuación. Una clipa que lleva el nombre de Popcorn, una crítica corrosiva al mundo de la pornografía y los medios masivos de comunicación que generan mensajes todo el tiempo como palomitas de maíz. Oye, lo que decías al principio tienes toda la razón. Es que ese formato de las supuestas marchas, eso se lo inventó el mismo gobierno. Es que, ¿qué se cree? No, 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 no. Mi nombre es Carlos Andrés Cajigas, tengo 30 años y soy diseñador. En este momento soy productor y director de Tunka Films, una empresa localizada en la ciudad de Cali que se dedica a hacer producción de dibujos animados. El producto que quiero mostrarles es Porncorn, una serie de animación para adultos que se dedica a mofarse de la industria de la pornografía y la industria para adultos desde la comedia y desde la parodia. Porncorn Show presenta Íntimamente con Lucrecia. Buenas noches misteriositos y misteriositas. Buenas noches, Dolly. Buenas noches, Lucre. Hoy hablaremos de historias románticas, de lugares exóticos y de hombres misteriosos. Como en las películas. Contanos, Dolly. ¿Has tenido alguna aventura de película? Una vez un hombre misterioso se enamoró de mí. Me desinfló y me llevó a Marrakech oculta en una maleta. ¡Qué emocionante! Recorrimos la ciudad y nos encontramos con otros hombres misteriosos. No me digas, ¿y el tipo? ¿Qué hacía? Era misterioso. Me tomas del pelo, beba. Hasta que un día... ¿Qué pasó? Salió a entregar un paquete y nunca volvió. ¡Qué triste! Y misterioso. Yo soy Ulises de Jesús, soy cubano, trabajo acá en Tunca, por ahí hace un año y medio, más o menos. Y lo que hago es dirección de animación. Aquí, por ejemplo, en Tunca usamos, sobre todo, la técnica 2D, o sea, que es dibujo a mano, o ya sea en computador o en mesa de luz, pero como quiera que sea, está hecho a mano. También el dibujo en retazos, que es como, digamos, coger un personaje, un diseño de un personaje y zafar de las extremidades, la cabeza. Ya no sé cómo le dicen acá en Colombia, pero en Cuba le dicen cuquitas, articulado. O sea, es como un muñeco articulado, pero digitalmente en máquina. También hacemos estos mochos, que es, bueno, que es el clásico muñeco tridimensional, que puede ser en plastilina o en papel o en madera. Igual articulado, pero moviéndolo cuadro a cuadro sobre una maqueta o sobre un fondo real. Porn Corn Show presenta la crítica de cine con el general. Hoy hablaremos de un clásico de la porno basura, Pink Kong, la octava maravilla. En la Gran Depresión, una actriz ingenua y luctuosa es convencida para protagonizar una pornoaventura en la remota Pink Island. Pero a su llegada, los pingaleses excitados la raptan y la ofrecen en el altar del monstruo, el primate. La ránica con pasión del pedestal, la indómica fiera rebusca en la caverna del plazar. Los ruedas morosos espantan a todos. Ahora, fiera de verdad, busca concebirse a su presa, que logró despertar todo su deseo sexo. Porn Corn está basado en todos esos personajes que viven al margen de esa industria. Uno de ellos es Lucrecia Borgia, que se dedica a cultivar actrices en la industria de la pornografía. Y otro personaje absurdo es una muñeca inflable, que también se dedica a entrevistar a personajes exclusivos en Porn Corn. Otro de los personajes se llama El General, que es también como una crítica a los dictadores latinoamericanos. Y en este caso se dedica a criticar películas pornográficas, que son películas realmente absurdas. ¿Por qué razón decidimos hacer animación para adultos? Porque es un segmento que está creciendo fuerte en el mundo y porque también venimos de una generación que vivió siempre al frente del televisor viendo dibujos animados y ahora queremos ver nuevos dibujos animados bajo un nuevo contexto. Soy Mónica Ortiz y actualmente estoy gerenciando la empresa Tunka Films. Porn Corn actualmente está en el festival de cine gay, lésbico y transexual que se está haciendo en Madrid. Hace más o menos dos meses nos llamaron para invitarnos. Somos invitados especiales por Latinoamérica, nos ponen a concursar directamente. En esta semana estamos en tres salas de cine independiente en Madrid. Ha sido el boom, realmente la temática sexual y el humor negro que se está manejando directamente con Porn Corn. Ha tenido como una gran acogida. Son tres personajes muy puntuales con los cuales la gente directamente se identifica. Eso es como lo más positivo. Los quiero invitar a ver Porn Corn, una de las primeras series de dibujos animados para adultos hecha en Colombia, dirigida al público latinoamericano. Y quiero que la disfruten y se deleiten con este exquisito porno corto. Porn Corn Show presenta Íntimamente con Lucrecia. Buenas noches misteriositos y misteriositas. Buenas noches Dolly. Buenas noches Lucre. Hoy hablaremos de historias románticas, de lugares exóticos y de hombres misteriosos. Como en las películas. Contanos Dolly, ¿has tenido alguna aventura de película? Una vez un hombre misterioso se enamoró de mí, me desinfló y me llevó a Marrakech oculta en una maleta. ¡Qué emocionante! Recorrimos la ciudad y nos encontramos con otros hombres misteriosos. No me digas. ¿Y el tipo? ¿Qué hacía? Era misterioso. Me tomas del pelo, beba. Hasta que un día... ¿Qué pasó? Salió a entregar un paquete y nunca volvió. ¡Qué triste! Y misterioso. ¿Y qué hiciste? Me volví la mante de un capitán de barco que me trajo de vuelta haciéndome pasar por su esposa. ¡Pero qué romántico y misterioso! Él estaba casado en Francia con una muñeca inflable. ¡Oh! Siempre nos quedará París. No lo saquen de la cintolía.